Lady Gaga que va a ingresar, llegará a Los Simpsons, dice, para animar a Lisa. Tal como ha sucedido con las grandes estrellas del espectáculo y personalidades del mundo, Lady Gaga se une al grupo de influyentes que alguna vez apareció en un capítulo de la serie sobre la familia animada Los Simpsons. La excéntrica artista es una de las invitadas para la nueva temporada que se estrenará en septiembre por Fox, tal como lo están viendo las imágenes. Ella hará de sí misma y los escritores se encargaron de que se note como la persona más optimista y feliz del mundo. Ella irá a Springfield a intentar animar a Lisa, pero no lo logrará, agregó Smith, quien hace la voz de la niña en la serie.